Cuando llegó el momento que naciera mi bebé, elegí al Women's Hospital at Renaissance. Somos el único hospital enfocado al cuidado de la mujer en el valle. Todo es diseñado pensando en las mamás y en los bebés. Clases de preparación al parto, bellas habitaciones privadas. La proporción más alta de enfermeras a pacientes en el valle. Presenciamos milagros todos los días. Mi hija, este es mi milagro. The Women's Hospital at Renaissance. Atención a nivel mundial aquí en casa. ¡Gracias!